La última vez que estos invitados que tengo hoy estuvieron aquí, se formó un lío que estremeció al país. Hubo molestia, hubo una controversia, hubo gente exigiéndonos pedir perdón, hubo mensajes de texto. El verdadero problema, hoy vienen a reconfirmar y a recordarle al país por qué es que son los villanos. Hoy, en este Mazacote de Episodio. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Tanme un aplauso, un aplauso! El episodio de hoy es traído a ustedes por una empresa puertorriqueña que tiene sobre 40 localidades a través de todo Puerto Rico. Me refiero, por supuesto, a Sabor Frappé. Corillo de Toa Alta, la marca número uno, Sabor Frappé, llega pronto con los mejores frappés y azaí de todo Puerto Rico. Esto va a ser justo al frente de Plaza Aquarium. Además de frappés, este corillo es famoso por la gran variedad de azaí. Tienen que probar los azaí. Aquí somos fanáticos mamones de los azaí. Por favor, los exhorto a que cuando vayan a Sabor Frappé, pregunten por los azaí y los prueben. Si no han probado a azaí, estamos hablando de un superfood. Prepárense para algo verdaderamente volador de cabeza. Atención, muy pronto en Sabor Frappé llegan con un nuevo gustito llamado Happy Cakes. Ricos mini pancakes repletos de sabor. Topeados con tus toppings favoritos como fresa, guineo, nutella y hasta pedacitos de cheesecake. Diviértete creando a tu gusto y disfruta de los nuevos Happy Cakes. Un bite de sabor. ¿En dónde más? En Sabor Frappé. Diles que el corillo gallimboso o diles que el chente te mandó. Si no, vamos a tener el verdadero problema. Y gracias a La Pachanga. La Pachanga, hay varias marcas que llevan años con nosotros. Y La Pachanga es una marca que es un restaurante que yo visitaba cuando estaban, cuando empezaron. En un restaurante un poco más grande que este estudio. En La Loiza. Actualmente cuentan con varias localidades. La Loiza, Bayamón y Guaynabo. Y dorado, y dorado, señoras y señores. La Pachanga. Abren, by the way, esto es bien importante. Los siete días de la semana. Margarita a seis pesitos en Happy Hour. Lunes y martes son de la industria, así que lo que hay es karaoke y fiesta. Celebra tu cumpleaños cualquier día de la semana porque siempre tienen entretenimiento, bandas, mariachis, shows de personajes. Y para que vivas, perdón, la experiencia pachangosa. Nos vemos en La Pachanga. Y de nuevo, diles que el chente te mandó. Ok, señoras y señores. Estos chamacos, la primera vez que vinieron acá. Yo y gran parte de Puerto Rico los odio. Hoy, como seis o siete veces después que han venido, yo y Puerto Rico los continúa odiando. Señoras y señores, con ustedes, Igi Plash y Majadón. Primero que nada, huele bicho eres tú. Por dejarme pegado viernes y lunes. Los dos días venía para acá, me dejaste pegado. Tú eres el huele bicho. A ti, quienes te van a comer el culo jugando, es Playa Sin Arena. Oye. ¿Eso va a pasar? Playa Sin Arena. El 29 de septiembre, si ellos dan luz verde contra Gallo, contra nosotros, que Gallo bajó contra Barbero. Si ellos dan luz verde, Dixon, esa gente de Playa, o Altego. Ah, espérate, eso es en el evento de Gallo y los Barberos. En el evento de Gallo y los Barberos, 29 de septiembre. Son Gallo y los Barberos, tanto que roncaron, ahora necesitan ayuda para llenar. Tú sabes que tienen que estar disciplinados. Es que nosotros somos los gen eventos, ¿me entiendes? La gente no quiere ver a Gallo, mucho menos unos Barberos loquitos. La gente quiere ver a los villanos. Sí, que los Barberos ahora se... Para los sextos de verdad. Sí, porque los Barberos se creen artistas ahora, eso no les sale. Se vayan para el carajo todos los Barberos. Escúchame, menos el bro. Hay uno por ahí que el de aquí se llama... Yo quiero que la gente escuchen este nombre de Barberos, de un Barbero que está aquí. Y ustedes me digan en los cómics si esto es un nombre prudente para tener como Barberos. Cricots. 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 Y si veo el logo, dice aquí, si veo el logo mejor. Ese nombre está bien dado. Aquí tenemos un Barbero duro que se llama Cricots. Ok, el evento de los Barberos contra Gallo de Producers, el 29, quizás va a tener un subjuego que va a ser ustedes contra Playa Sin Arena. Sí, que es NBA, cabrón. Bueno, NBA sí, porque Barea está ahí. Sí, pero es que ellos son unos loquitos. Los de Playa son unos loquitos. Y espérate, espérate, antes de todo, porque con mucho respeto, esto es serio. Ellos perdieron un ser querido hace poco y mis pésame para la Playa Sin Arena. Pero en cuestión de baloncesto, no tienen break con nosotros, con los villanos, no tienen ni un minuto de break. Yo quiero que ellos se traigan a Walter Hodge y a esa gente que ellos trajeron para el video de los Zutanos. Cabrón, Walter Hodge, solo. O, Walter Hodge y Barea, solo, ellos dos. Contra la mierda de Easy Splash. Cabrón, estás loco. Le come el culo. Cabrón, estás, vamos a postar lo que tú quieras. ¿Qué contenido tú estás viendo, bro? Porque si tú dices eso, tú no estás viendo ante nosotros. ¿O tú te has visto eso? Es que yo no he visto. Pero, bueno, Barea, Bimbo les come el culo. Bimbo le ganamos en el contenido de Gallo. Ya lo eliminamos, para que sepa. A Bimbo, a Yovacartum. Usted le ganamos a Bimbo. Le ganamos a Bimbo, que estaba con Gallo. Pero, ¿cuál era el equipo de Bimbo? ¿Cuál era ese equipo de Bimbo que usted le ganó? A los de Lloren. El Winconde. Luillo. Un equipazo. Claro, los de Lloren son nuestros hijos. Pero, mencionando a Playa Sin Arena, que traigan BCN. Ellos saben que tienen que ponerse para la vuelta. Ahora, si ellos no aceptan esa pendeja, pues queremos a Michael Flores. Que fue el que me roncó ayer ponerle con Burbu y con Gallo. Sí, pero si la Playa Sin Arena va a jugar contra nosotros, yo quisiera que suban el Ki. Porque con el equipo que ellos llevaron contra la otra paginita, que no voy a mencionar. El equipo que ellos llevaron ese día, yo no siento que van a poder con nosotros. Entonces, yo quiero que suban el Ki. Les vamos a dar el break para que busquen jugadores mejores. Y Barea, que no tenga la gorra para atrás, porque se la va a buscar. Porque yo no estoy para que esté jugando como un muñeco de software. A mí hay que coerme en serio, pelabicho mijotón. A mí me hay que coerme en serio. A Barea. Te admiro siempre toda la vida, pero para nosotros tienes que ponerte serio, mi amor. Porque así no la vas a pasar mal. Es más que ronca, te lo está diciendo en el día de hoy, para que sepas. Qué interesante. Yo nunca te he visto decir, te admiro a nadie. Bueno, hay que admirar a Barea, porque es el único que tiene un anillo. De Puerto Rico, envíe yo, tú eres ciego. Guau, qué bueno. O sea, que está gufiao. Ok, pues quién es Michael Flores. Déjenle salvar a la gente, para que quizás los que están perdidos. Porque me sorprende ver a Michael Flores en esta vuelta de básquet. Pues me ronco ayer en un live. La gente sabe quién es Michael Flores. La gente no es tonta. Y realmente... Está bien pegado, está bien pegado. Está bien pegado. Ahora está pagado, pero, bro, él quería hacer baloncelista. No le salió. Después quería hacer títeres. Cabrón, tú no eres títeres. La música esa. Y como no le salió lo de títeres, ahora quiere hacer los linfos enciendos el culo. ¿Qué es eso, mi bro? Ponte en serio. Aquí tenemos un post. Este es un post que puso Michael Flores. Regalito para las que no le regalaron. El que se tiene que tirar del puente eres tú, jodio retardado. ¿Qué carajo es esto? A mí, tirándome a mí. ¿Tú sabes lo que es eso? Ese es él. Sí, papi. Eso fue tirándome con lo del puente. ¿Te acuerdas las que yo me iba a tirar? Y hace poco él subió un video en depresión recortándose caldo y todo. Pero espérate, él te tiró y ese es él en nubo. Sí. Claro. La manera más rara de tirar, cabrón. Una batería cabrona. 19 de 99. Pa' verle el muslo. Ah, porque él tiene un OnlyFans. Sí, papi. Él es raro. ¿Qué es eso? Espérate, espérate, espérate. Tenbol, tenbol. Michael Flores. Influencer. Rapero. Creador de contenido. Ahora es creador de contenido desnudo. Sí, papi. Ahí tú estás viendo la foto o tú eres ciego. Yo pensaba que era Nati Natasha y todo. Yo pensaba que era Nati Natasha. Ya no puedes saber. No, 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 no. Se fue la madre de cabrón. Michael. Pero que, o sea, él mismo subió, él dijo, voy a tirarle a Easy Splash. Voy a poner esta foto mía sensual y le voy a escribir una barra a Easy Splash con corazoncito. Ponlo grande de nuevo para verlo bien con corazoncito, florecita. No entiendo. Pero tú piensas que eso que él dijo, mira, el que se tiene que tirar del puente, eso no es bueno burlarse de la salud mental de los demás, mi bro. ¿Entiendes? Pero ahí es que tú ves la diferencia de nosotros porque, mira, él se burló del brother. Después subió un video recortándose que tú lo viste en esta calvadora. Parece una rodilla. En depresión. Estos jodidos. ¿Y tú sabes que yo le comenté? ¿Qué? Ah, pícate, yo sé lo que es para hacer por eso, que te mejores pronto. Sí, pero ahora estás aquí mandándole caliente. Pues claro, que se mame un bicho para el temiel, ¿sabes? Ok. So, él está, no está bien. No, no, no creo que él esté bien. So, no hay juego. Bueno, no está bien porque, mira, tiene un OnlyFan. O tú eres ciego. Wow, cabrón. Fíjate, no me, no, no admiro tanto, o sea, si tú me traes una muchacha OnlyFanera, yo soy bien mamón, yo coño, que bien empresaria, pero un tipo OnlyFan. Y no tanto un tipo OnlyFan, un tipo que cada vez estaba a cuatro palos. ¿Escuchaste ese tema? No escuchaste ese tema, que se dobleta un tema bestial. Cabrón, tú no eres títero. Cabrón, un tema que se fue para allá arriba. Entonces, uno dice, diablo, ¿quién fue el creador de esa música? Déjame ver. 19, 99, suscríbete y mírame el muslo. Ay, cabrón. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa aquí, brother? No, no, no. Ok, ¿y cómo, y por qué es que, ok, por qué estamos hablando de él como un rival en baloncesto? Porque ayer le hice un live y me metí y lo jeteé. Le dije, papi, te reto que juegues conmigo en TV20G. Y él dijo que sí, que busque a su jugador y vamos a encontrar, vamos a jugar, pero estamos en guerra. O sea, estamos en guerra. Estamos guerreando con Michael. Estamos guerreando. Michael Flores, oficialmente, te hago la invitación para que vengas acá, nos hables de tu equipo, nos hables de tu OnlyFan. No, porque él me dijo, él me dijo ayer, él me dijo ayer que él no te iba a dar pauta. Que él no te iba a dar pauta, que tú no estás consumiendo la pauta a nosotros, escucha ese cabrón. Que tú no los pagas a nosotros ni nada, que los posca ni nada. Que no, yo les pago con cojones, cabrón. Claro, y lo que pasa es que nosotros no decimos esas cosas porque no hay que decirle eso. Si tú me das algo por debajo de la mesa. So, Michael Flores, yo estoy, yo soy parte de esto. Sí, que tú no consumías a nosotros, mire ese cabrón. Cabrón, espérate, espérate. So, Michael Flores no quiere venir para acá. Eso fue lo que me dio a entender. Y todo es porque tú no has visto sus videos, tú no quieres pagar. Pero, cabrón. Cabrón, tú tienes que entender que cuando la gente no tiene, no tiene. Ok, Michael Flores, si vienes para acá, voy a ver tu OnlyFan. O sea, vas a tener en video mi reacción a tu OnlyFan. Pero, cabrón, voy a ser franco. Si lo tienen chiquito, voy a decirle a mí, yo soy un loco, cabrón. Y chente, pero deja las baterías, cabrón, por todo un bofetón. Bueno, cabrón, voy a estar viendo. Mira, y esto, cabrón, y esta foto, ¿qué carajo es esto? Sí, pero deja las baterías, pero un bofetón, cabrón, aquí mismo. Sí, pero, pero, espérate. Esto sí puede pasar. Claro que sí, el hijo de sí. ¿Qué es más probable, en tu opinión, Majador? Michael Flores o Playa Sin Arena. Es que, en verdad, Michael Flores no encuentro que... Es que yo quiero un juego duro. Y si yo quiero un juego duro, Michael Flores es la emoción. Ahora, si yo quiero, ¿me entiendes? Un modelaje, pues yo lo puedo decirle a Michael Flores por decirme Playa, porque él es modelo, él no es balazónico. Sí, pero quiero cortarle el tema de Playa, Playa. Dyson, tú sabes quién yo soy. Tú eres el más que ronca de Shanghái, yo soy el más que ronca PR. Acepta que nos podemos encontrar. Te va a defender el tipo, cabrón. Y el brother también, para que sepas. 29 de agosto. De septiembre, papi, estás mal. Y a lo mejor no se haga ni en el evento de Gallo, porque en verdad, yo quisiera jugar a contra de Playa, quiero jugar en su cancha, en Shanghái. Ok. ¿Me entiendes? En la casa de ellos. Pero volviendo al tema, ¿qué tema está bueno? Oh, Michael Flores. No, ya no quiero seguir donde ese cabrón. Puede seguir, papi. Cambio el tema ya. Lo que sí, ya. Lo que usted diga. Ok, vamos a hablar de algo bien serio. Ok. Mahador, tú sabes que yo, tú y yo nos odiamos. Tú y yo no nos llamamos un carajo bien. Pero, ¿qué fue lo primero que te dije cuando vi el mierda de cuerpo que tú traes? Que me estaba viendo flaco, me estaba viendo ready. Un aplauso más alto. ¿Cuánto has rebajado? No, gracias a Dios he bajado 19 libras. Vamos, la meta es bajar por lo menos 40, 50 libras, porque los brothers saben, yo estaba en 2,98, casi 300 libras. Estaba demasiado gorda. Aquí no hay pesa, ¿verdad? ¿Cuánto tú estás pesando ahora mismo? Como 2,75. 2,75. ¿Y a cuánto quieres llegar? A 2,25. No, 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 no. Espérate, cabrón. Me vas a poner como Fred. Yo quiero llegar como a 2,40. Porque quiero estar flaco, pero quiero estar, ¿me entiendes? Y es ready todavía. Papi, si en realidad tú llegas a 2,40, yo te voy a coger en serio como atleta. El culpable de eso es unicity, ¿me entiendes? Es una variática natural. O sea, que está la variática más que te operan, pero esa es la variática natural. Es una bebida. ¿Por el culo? No. 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 Es una cosa que te tomas por la boca. Porque tú siempre estás pensando en batería, cabrón. Unimate y balance. El balance es 10 minutos antes de la comida, eso te va cerrando, papi, no te da hambre. Es un producto sumamente... En verdad, está demasiado duro. En verdad, el chamaco está... Yo mismo te puedo decir que el cambio lo he visto en el brother. El brother está dedicado a esa vuelta. Se ha visto que... Papi, antes yo... En verdad te ves mejor. Yo lo veía antes, la pipa está por acá, ya está mejor. Pero te pregunto. Dice que ya está mejor. Porque yo estaba enfermo. Yo me veo bien. Yo. Ahora mismo. Como yo me veo. Te ves igual. Pero este cabrón. Este cabrón. Bueno, ok. Podemos tocar un tema controversial. Yo no sé si la fanaticada sabe esto o no. Pero yo sé que tú te lesionaste. No sé si fue la hicieron. Me sorprendió verte caminando también. Gracias a Dios. Primero que todo, gracias a Dios. Y el segundo, gracias a Fisio. Y los terceros, a los míos que nunca me dejaron solo. Yo me asusté mucho, mi bro. Real. ¿Sí? No, tú eres un puerco. ¿Qué? Tú eres un puerco. Tú me dejaste... Yo lesionado. El cabrón dice... Ah, llevarlo para el hospital a ustedes. Yo voy a seguir el juego. Porque estoy en modo guerra, mi bro. Oigan uno, mi. Sí, pero somos o no somos. No, cabrón. No, papi, no. Todo el mundo vio que tú eres un puerco. Cabrón, yo estaba en modo guerra, peleando en la cancha y jugando duro. Más o menos se me lesionó. Por eso que yo... Tranquilo, muestra la ambulancia que yo voy a seguir guerreando aquí. El contenido dice Splash. Yo puedo ver, yo... Y póngalo a prueba. Yo puedo ver que tres le estén dando una prendida a este cabrón y yo no me voy a meter. No, porque si tres me dan una prendida, maricón, yo le voy a meter el culetazo a cada uno, ¿me entiendes? Sí, tron, hijo de puta. Yo. Tú no me estás viendo la cara ahora mismo, mi bro. No, la tienes tapada. Estás viendo casi. Te parece a Rey Misterio ahora mismo, cabrón. Pero mira, en serio este cabrón quería seguir... Bueno, pero es que así es deporte. No. Tú seleccionaste, vamos a seguir jugando. No. Claro. Porque si tú... Yo te odio a ti. Pero vamos a poner que un día a ti se te caiga el bigote y tú no puedas, ¿me entiendes? Seguir con el posca. Cabrón, yo no voy a decirte no. Tienes que hacerme un posca obligado. Pero me perdonas por eso, mi bro. Cágate en tu madre, no hay perdón. Cabrón, ¿cuál es tu obsesión? Ajá, pídense perdón. ¿Te puedo dar un bofetón? Entonces, papi, hola, claro, porque entonces si no me quieres dar la mano, entonces ¿qué vamos a hacer, cabrón? ¿Cómo, cabrón, tú le vas a dar un bofetón al tipo? Te voy a tirar un bofetón aquí. No, papi, no te voy a dar la mano. No, no, papi, no te voy a dar la mano. No, 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 papi, no te voy a dar la mano. Cállate, perdero. Cállate, cabrón. Pero eso te pasa por el mamón. Eso te pasa por el mamón, mi hermano, tú sabes. Mira la cara de panqueya, barón, la cara, cabrón. Zumba. ¿Cuál es tu problema con mi bigote? Es que no me gusta. Sí, es que está raro. Yo ahora tengo que hacer las cosas para que a ti te gusten. Es que, cabrón, es un bigote muy raro. Vamos a hacer una... Míralo. ¿Tú puedes dar un zoom aquí, un zoom digital? Míralo, exacto, por favor. ¿Cuán raro es mi bigote? Míralo, cabrón. Es un bigote. Oigo, me voy a dar el zoom ahora. Cabrón, tú eres un vaquero. Mira eso, cabrón. Aléjate, cabrón. Y hay un personaje, yo creo que es de... Chablo, ¿de dónde era? De Looney Tunes. Que es bien chiquito, que tiene la escopeta. Ya te cogeré. Con el mismo bigote. Hay que buscarle, hay que buscarle. Mira, pero sí. ¿Cuál es tu problema? Porque, en verdad, si yo me afeito el bigote, tú vas a estar más feliz. Me sentiría bien. Ok, pues si tú rebajas... Yo me afe... 40 libras. No, pero espérate. Vamos a poner un... Una fecha. Míralo ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cabrón? Mira ese cabrón. Ese... Ese... Dame, 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 dame. No se ve, cabrón. Aquí, hombre, hombre, hombre. Ok. Te parece demasiado caro. Si tú rebajas... Ok. Si tú llegas a la meta de 222... ¿Cuál es la meta? 40, 240. Son 35 libras. Porque ahora mismo estás en 275. Si tú llegas a 240... ¿En cuánto tiempo es sensato llegar a las 240? Como un mes y medio. En mes y medio. Si tú llegas a las 240... Tú vienes para acá, yo me voy a afeitar el bigote. Palabra. No, no. Yo no soy este. Yo no soy este. Tranquilo. Palabra. En mes y medio. ¿Cuándo es mes y medio? Septiembre. Fue mediados de septiembre. Vamos, bro. So, si en septiembre 15 tú llegaste a la... Oye, pero cabrón, tú tienes que... Bueno, no. Es que te iba a decir... ¿Y qué gano yo? Porque lo que... Este es el dilema de esta apuesta. Tú quieres llegar a las 240. Y yo... Y tú te vas a ver bien. Si tú llegas a las 240, yo me voy a ver mal sin bigote. O sea, yo estoy pagando... Cabrón, tú... Algo tú también. Papi, ¿se te olvidó que ya diste la mano? Sí, sí, ya me pillé. Ya te jodiste, papi. Así que por eso mismo es que quiero mencionar a los viejos como tú. Como Tempo cuando nos mencionó la tiradera. A mí. Pero yo estoy seguro que a este le gustó. Porque Tempo lo que dice es... Tú eres Easy Splash. Como Easy Splash es una mierda. Yo soy el majador. Tempo. Por eso fue que Corku te barrió, mi bro. Por eso es que a los que tú estás tirando no te hacen caso. ¿Me entiendes? Cabrón, tú estás viejo ya. No sé por qué te dio con mencionarme. Pero tú me avisas. Monta a tus jugadores ya en Ponce. Vamos con treno en la cancha, cabrón. Yo no soy títeres ni nada. Pero tú escuchaste esa barra. Para los que nos comparan a mí... Eso fue en NFT 4. Para los que nos comparan a mí, al individuo, escuchen la barra de Tempo. Tú estás muy Easy Splash. Porque te cagas en el espacio. Tú eres un pastel y un cupcake. Yo soy el majador en la guerrilla. ¿Nosotros somos hermanos o somos enemigos? No, ahora mismo yo no me llevo contigo porque me acordaste de lo que me dejaste solo. Antije de puta. Aquí está la letra. NFT 4, tú estás muy Easy Splash. ¿Sabes que te puedes cagar en tu madre para que sepas? Vamos, ¿qué dices? Tú estás muy Easy Splash. Más alto, más alto. Tú estás muy Easy Splash. Yo soy el majador en la guerrilla. Uh, el uh. Termina lo uh. Uh. Wow, cabrón, pero ¿sabes que esto es piquete? Sí, pero te voy a meter un bofetón. Tempo lo mencionó. Sí, pero piquete para mí, para este no. Sí, pero te voy a meter un bofetón como siga, papi. Viste, vas a darle ya. ¿Bofetón a quién, cabrón? Vale, 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 vale. Cabrón, deja de hacer eso, cabrón. ¿Qué cosa? De ofrecer bofetones. Te vas a meter un... Conmigo no. Y quizás con este no. Pues este es tu pana. Pero eso es peligroso. Tú eres el bicho. Y tú también te estás ganando un bofetón. Sí, pero conmigo no es peligroso. Conmigo puede venir cualquier mamado y me ofrece un bofetón. Yo quiero un día... Por eso es que yo sigo viniendo a tus poscas. Porque yo anhelo darte un bofetón. El día que pueda darte, te lo guarde una. Bájale. Bájale dos bichos, eh. No, bájale dos. Bicho, eh. Bájale dos tú, cabrón. Él no te respeta, cabrón. ¿Quién te respeta? ¿Quién te respeta a ti con la camisa esa apretada y te dice que estás flaco? Y esos tatuajes nuevos, cabrón. Parece un papel de goya. Escorpión, tú eres ciego, cabrón. Escorpión. ¿No sabes quién es Escorpión, mi bro? Escorpión, el de Moncán. ¿Cómo? ¿Pero qué carajo te pasa a ti? Si a ti te tatúan hija, yo voy a estar llorando, cabrón. No, no, mira, mira. Aquí tengo a la tía Echente. Mira. Cabrón, eso se ve en la cámara. Un disparate, cabrón. Ahí no se ve ni un tatuaje. Sí, pero bro, ese es el brother que hizo ese tatuaje. ¿Quién? ¿Quién? ¿Le está tirando el... ¿Le está tirando el brother? Él sabe que sí. ¿Quién lo hizo? ¿Tricots? ¿Quién es? ¿Quién hizo el tatuaje? Tricot. Morse Inc. Morse Inc. La bestia. La bestia para que sea el tipo. ¿Y qué más te ha hecho? ¿Qué más te ha hecho? En verdad me hizo uno aquí en la frente. Mira, es un signo de número. A ver, a ver. Significa luz. Tú te vas a seguir haciendo... ¿Qué significa luz? Pero eso es problema tuyo, cabrón. Respóndeme eso. No, 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 bicho, eh. Igual que los huevos no son problema mío. Es bicho, eh. Y uno viene y habla de ellos, cabrón. ¡Eso es problema tuyo! ¡Estamos hablando, cabrón! Eso no es problema tuyo, gente. Yo me quedo todo el bicho. Es mi problema, cabrón. Coño, pero hablar de eso estaría agufiado. Como que yo sé que... Siempre uno habla de bicho. ¿Cómo se emociona ese cabrón? Mira cómo se emociona. ¿Quién lo tiene más grande, Michael Flores o tú? Chicos, pero aquí quiero hablar de ese... Cabrón, obviamente yo... Obviamente yo lo tengo más grande que a Michael Flores. Yo le he hablado ya como a tres babies que le han tirado a Michael Flores y se van conmigo en vez de él. De verdad, pero estuvieron con Michael Flores antes. No, no, no. Y a él le he pichado. Pero le vieron el bicho y dijeron, no, no voy para allá. A lo mejor lo tiene como tú, chiquito, mi bro. Pero... Olvido. Estoy hablando, papi. Ok, vamos a hablar de la lesión como tal. Descríbeme cómo fue el accidente. En serio, ponme aquí, brother. Vamos a quitarme esto. El video sale hoy a las 7. Mira, pues, ¿qué te puedo explicar? Esto es un tema bien serio. Fue un tiempo bien frustrable para mí. Frustrante, papi. Frustrante. Perdóname, brother. Perdóname a hablar. No, yo estaba, como te dije, gente, yo estaba en 2.98 y el cuerpo no me estaba aguantando los movimientos que yo estaba haciendo. Ya, eso estaba demasiado pesado y esto quisiera que muchos niños, jóvenes, adultos, lo cojan de ejemplo. Pongan dieta, pónganse ready porque el baloncesto va a llegar un tiempo que el cuerpo no va a aguantar ya. Y eso fue lo que me pasó. Se me dislocó la rodilla derecha. Usted me había dicho, mira, no juegues duro. Porque tenía eventos super. Y el de hormiguero, que desde que yo empecé en la página yo siempre quise jugar en hormiguero. Y me lo perdí. Y el de los barberos también me lo perdí por la lesión. ¿Y lloraste? Claro, porque fue algo bien frustrante. Y no lloré de dolor, pero fue algo bien frustrante. De que quizás no puedo volver a jugar. Claro. Yo me asusté mucho. Yo pensaba que el brother se volvió. No, ya vemos. Fue devastador para ti. Quería seguir jugando, cabrón. Yo pensé muchas cosas. Yo decía, ya, los niños. No, yo voy para toda la cancha porque yo llevo un mes sin poder jugar. Y yo voy a Chile. Los niños casi lloran también porque no puedo jugar. Aquí tenemos la foto. Déjame bajarle. Y discúlpame, Carlito. Sé que estoy aquí bloqueando con la... ¿Dónde fue esto? En el centro médico. Y el doctor nos pidió una foto y todo. Y más ola así era. Y más ola así. Por chamai, mi bro. El doctor nos pidió una foto. Y yo veo las pocas de ustedes. Y yo así, papi, dale. Me voy para encima. Y nosotros así. Y más ola así. No, no. Pero ese doctor se le fue la mano. Pero en algún momento... Es velado, doctor. Yo te respeto, de verdad. ¿Sabes lo que hizo ese doctor? ¿Qué? Yo estoy muriéndome de dolor así, pero llorando y todo. Y en cambio me dice, yo sé que este no es el momento, pero... ¿Usted me da una foto? Y yo con lo babosita, bien. O sea, le dimos la foto. Pero gracias a él me atendieron más rápido esos doctor. I love you. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí, si él? Él me la fue un machucón. Lo que pasa es que ese me dislocó la rodilla. Yo la tenía aquí. Pero me la enderezaron, me bregaron con todas esas vueltas. ¿Has jugado? ¿Has podido... Ya tú estás brincando. ¿Dónde estás ahora mismo? Pero es que él nunca brinca. No, no, no. ¿O tú eres ciego? No, no, no. Los otros días fui para un evento en Río Grande. Y ya puedo yo guiar, puedo tirar, puedo... ¿Me entiendes? Pero no puedo tampoco forzarla porque todavía no estoy... De un 100% estoy como en un 60 todavía. ¿Y el 29 de septiembre? ¿Vas a poder jugar? Claro que sí. El 29 de septiembre... No, y no es el 29, es el 30. Ya vamos. Tenemos un viaje. Y con el favor de Dios nos vamos para allá y vamos a estar ready. Gente, tenemos un viaje. El 30 de septiembre para Boston. Por primera vez, Isi Splash, mi primer viaje. Todo pago. La primera vez que sales de Puerto Rico. Y esa gente me hizo una invitación para ti. Bueno, es que yo voy a estar recién parido. Sí, yo sé que... Pero háblame de vos. Cabrón, en realidad, mira esto. A todo el mundo que no creen en el proyecto, y que me incluyo, yo odio el proyecto Isi Splash, ya te está brindando experiencia que no estuvieses viviendo si no tuvieras puesto a trabajar para Isi Splash. El brother Rambo Promotion se llama. Es la primera vez que te va a montar en un avión. Sí, mano. No vayas tío. Y te va a cagar. Yo no sé qué vayas. Vamos a bloguear, vamos a bloguear. Saliendo de la casa hasta llegar ahí. Rambo Promotion, el brother, fue el que nos sacó a toalla en Boston. Vamos a romper. Yo sé que eso nos va a abrir más puertas, además, este estado. Vamos a activos para romper todos los estados por ahí. Isi Splash, la familia más que ronca, el majador. Es Frederick. Vamos a romper súper duro allá. Diablo, cabrón. ¿Y tú? ¿Estaban aviones antes? Sí, yo sí, yo sí. Cabrón, pero qué gufiado. Cabrón, eso yo voy a llorar y todo. Ojalá haya mucha turbulencia, cabrón. En verdad. No, no, en verdad. No me deseo. Cabrón, a mí me da... Yo odio la turbulencia. Ajá. ¿Qué es esto? Lo que dice abajo, mi bro. Bro, ¿cuánto vale? ¡Eh, wow, 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 wow! Lo que yo escribí, fluye. Ah, ya, 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 ya. No entiendo lo que me estás tratando de comunicar. Vamos a presentar al brother, que este 80 está en una nueva. Señoras y señores, aquí tenemos a la figura responsable, de acuerdo a las disparatas que dice Gallo de Producer, del éxito de Easy Splash en los juegos más recientes. Un hijo de la gran puta que mide ocho pies. Me estoy ciego, bro. ¿Cuánto tú mides? ¿Cuánto tú mides? 6-6. 6-6. Sí que dicen que tú brincas y el canasto está aquí abajo. La coge, la donquea en el momento. Le pongo el bicho en la frente, bro. El tipo. Así de fácil. Ese es el brother. Pero en verdad, Gallo dijo eso. Está duro, papi. ¿Cómo es que tú te llamas? Adam. Adam. De Adán y Eva. ¿Cuándo tú te integras a estos ardorrantes? En el evento de Gallo que ellos estaban jugando contra... Ah, esa fue la primera vez. Yo estaba jugando en contra de la familia que explotea, Fred. Mano mía, bro. Es normal. ¿Y cómo ustedes lo firman? ¿Cómo su solo? Es que mis jugadores lo firmo yo. Este mamá es el que habla. Yo soy la mente. ¿Entiendes? Yo me le pegué al bro y le dije, mira, ese chamaquito tiene mucho potencial. Míralo. Lo hizo... Cabrón, es que es embustero. Me cago en la madre que lo vuelva a parar. A mí se me pegó el brother mío, Peter, el de las donas. Y desmiénteme. Sí, pero ¿quién habló con Peter? Desmiénteme. Ay, no sé si tú, pero... Desmiénteme. Gracias. Quedaste mal, bro. Yo fui el que hablé con Peter. Blanco y hue puta. Pero me va a tirar. Entonces, va a formar la... ¿Llamen a Peter? Ya está. Ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es Peter? Peter es el de las donas. Es como un brother de las donas. Yo lo voy a llamar tranquilo. Pero para seguir hablando de eso, a lo que usted lo llama yo. Me lo acerqué a Peter. Le dije como que, mira, ¿quién es ese chamaquito? Peter me dice, yo lo conozco, te lo llevo. Y yo le dije, pues dale, sí. Peter habló con él, le hicimos el acercamiento. Desde ahí se ha convertido en familia ese chamaquito. Ahora, mi amor. Dame acá, dame acá. Mira, Peter, estoy aquí en Chente. Dímelo, mi amor. ¿Quién fue el que me recomendó a Adam? ¿Tú o Majador? ¿Cómo es? ¿Quién fue el que me recomendó a Adam? ¿Tú o Majador? Yo, mi amor. Gracias. Sí, pero ¿quién te dijo que quería a Adam? No, ya yo había hablado con él. Gracias. David ya lo tenía fichado. Pero en el evento de gallo, ¿qué yo te dije a Adam? Sí, tú también me lo dijiste. Ok, gracias. Pero fue conmigo, viste, perdió. No perdí porque ya yo le había hablado. A ver, le perdí un bufetón, papi. Bájale dos. Mira, háblenme, vamos a hablar de vida amorosa. Vamos a hablar de vida amorosa. La última vez estaba hablando de parejitas, cositas lindas. De repente hoy llega en más... Bueno, güey, ¿por qué estás en máscara? Cabrón, porque en verdad, en verdad, yo soy Scorpion. Desde que te hiciste ese tatuaje, ahora eres otro. Yo soy Scorpion, papi. ¡Muyaca, muyaca! Eso es cómodo. ¿Qué es cómodo? Estala así todo el tiempo. Pues claro, maricón, porque ahora mismo... Siento que no te queda. ¿Tú sientes que no me queda? Pero a ti no te queda el bigote si lo tienes. Es verdad, como coño. Y la gorra esa con el pájaro ese que está bien mal pintado, cabrón. Era ese pájaro, Madadol. ¿Qué carajo es eso? Obligado se la dieron porque vio la película de Río. Mira, ¿sigues con la pana? En verdad, ¿no? Me dejé hace un tiempito y estoy soltero. ¿Por qué? Porque ya estabas crecido, porque eres insoportable. Pues pasó una situación personal, de lo que no quiero hablar. Cállate, cállate, cállate. No digas eso aquí, cabrón. No digas eso aquí. No digas eso aquí. No digas eso aquí. No digas eso aquí, cabrón. No digas eso aquí, cabrón. No digas eso aquí, cabrón. Nada, mi bro, este... Bueno, podemos decirlo. A mí no me molesta, mi bro. Lo, me contraté con ese. Con ese así en la cámara. Ah, la cogiste con otro. Ya blu, bro, hermana mía. No pensaba que la cogí con otro en la cama. Y era con un negro. ¿En la cama? Y era con un negro. Ay, cabrón, tú estás jodiendo. Era con ese. Oye. Así mismo estaba en Boston y todo y decía, chiste. Era con ese, cabrón. Cabrón, tú me estás jodiendo. No, era en serio. Por favor, por favor. Yo siento que hay embuste. No, gente. Pero él dice que es verdad, Sohu, no sé. Sí, sí, la cogí en la cama con otro tipo. O sea, no te mientes, la verdad. Y pues como que no pude... Oye, tú estás dando en serio. No pude superarlo, no superarlo, pero no pude perdonar en cuestión de que no pude volverla a ver igual. ¿Tú crees, cabrón? Cogiste a tu mujer con otro. Y el negro es un guía de puta porque dices así que... ¡Wow! ¿Cuándo vas a sacar el video? Yo soy tu fan, bro. Ocho no, ese negro es la bestia. Me da negro. Ocho explotó. Ocho. Ocho no, ese negro es la bestia. Ocho no, ese negro es la bestia. Ocho no, ese negro es la bestia. En verdad, en verdad. Ella me sigue diciendo que no. Obviamente nadie sabe quién es. Pero ella me sigue diciendo que no. pero yo sí, yo vi a alguien ahí. Y nada, bro, este... Ella dice que no había nadie. Pero yo vi a alguien, yo no veo cosas. Y... Tú entraste a un cuarto y ella te está diciendo aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. No, porque fue por cámara, fue por cámara. Yo digo que no. Gente, si yo estoy hablando por videollamada y hay alguien a los míos, me debe hacer, ah, este que está conmigo. Si yo no lo hago, ¿por qué? Bueno, pero tú puedes pedirle... Puedo ver que hay algo tuyo. Yo vi una cara y le dije, ¿Quién carajo está ahí? Enséñame. Nunca me enseñó. Yo pienso que tú puedes estar en un viaje. No, viaje bicho. Si ese día estaba fano y salvo, yo no tenía nada. Yo vi una cara, no es que vi un pie o un calzoncillo guindando de la... Yo vi una... O sea, la cara llegó a la cámara, cuán bruta es que... No, pero by the way, tomando ese tema, le deseo a lo mejor del mundo, yo no le cojo rencor ni... Ok, y estás buscada en el... en búsqueda de una novia nueva. No, papi, si llega una mujer, si Dios permite que llegue una mujer, que sea una mujer leal, es lo más importante, leal, una mujer trabajadora y una mujer que valga la pena, que esté mirando, viendo mi proceso, cómo voy a ser bien grande en este mundo, cabrón, ¿me entiendes? Porque yo voy a ser bien grande. Y tú estás en Tinder buscando. Así con esa misma mamá, cara. Gente, ¿qué carajo te pasa, cabrón? ¿Qué Tinder de qué bicho? Cabrón, si yo estuviera soltero y yo estuviera en Tinder. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no estoy hablando con ninguna mujer. ¿Tinder no está nítido? Toma, mero, te voy a dar hasta mi teléfono, mi gu... ¿Por dónde es que más uno habla con mujeres? ¿Por dónde? Por guasas. Cabrón, ¿qué carajo? Yo llevo 10 años, yo pensaría que Tinder es la que hay. O no, majador. Ahora mismo, si tú vas a hablar con una mujer, está en tu WhatsApp, mi bro. Pero, ¿cómo encontré su teléfono? ¿Cómo la descubrí? Chécate si en mi guasa hay una mujer ahí. Pica. Ese es un brother mío. No, qué idea. Pica. Ese es este... Malpica, ese es mi brother. Bueno, cabrón, yo estoy aquí viendo un bonche... Eh, y ya está. No, eso es una amiga normal. ¡Oye! Pero, ¿qué me puso? Esto es una amiga normal. ¡Oh, no la sé! No, no, no la voy a hacer. Pero, ¿le qué me puso? ¿le qué me puso? A ver, si se hagan comprometedor. Vamos a ver. Me puso... Tú eres morón. ¿Por qué? Cabrón, dice literalmente, mmm, seguro. Y ella, mmm, mira, cabrón. Cabrón, que eso no es comprometedor. Ella me preguntó si estaba bien y yo le dije que sí. ¡Seguro! Es verdad que ahora mismo no estoy hablando con nadie porque yo estoy enfocándome en mí. ¿Entiendes? Pero que... ¿Tú no estás en Tinder? No. Yo por lo menos yo no estoy en esa vuelta. Yo estoy en recuperación. En vivirme la vida. ¿Qué yo digo? Pero que tú no puedes estar buscando. La que llega, va a llegar. ¿Entiendes? Gracias por el consejo, mi amor. Yo pensaría que toda la juventud está en Tinder. No, porque tú estás viejo con cojones cuando tú tienes, en 86. Pero yo llegué a usar Tinder. Por eso, porque para tu tiempo estaba Tinder. Ahora mismo no hay Tinder. Ahora mismo, la red que más se usa ahora mismo se llama Tito e Instagram. Pero tú no puedes conectar. ¿Cómo que no? Tú haces un baile de eso y ya. Y te escriben por inbox y aquí empezó. Exacto. Y tú estás casado. No quiero hablar de eso. Yo imagino que ahora que ustedes son famosos reciben mensajes y eso. Ese mensaje, qué rico. No, no, Mara Chentemba. Yo te voy a hablar bien serio. Yo pienso que yo pienso que de los errores uno aprende. Hubo un tiempo en que yo estaba bien suelto. Todos hemos estado algún tiempo de nosotros sueltos. Hasta tú. Yo me imagino que un tiempo tú estuviste a fuego. Pero yo aprendí de eso y ahora como me las pegaron con el negro WhatsApp, pues yo... Obligado para ese tiempo tú estabas suelto. No, papá, este tiempo no. Sí, pero no me interrumpa, porque tú no te vas a tener un... Cabrón, te voy a decir que cuando yo tenía 30 años yo vivía en viejo San Juan y ahí esto y todo. Sí, pero se me va a ir el hilo, papi, no me hagas verte un pofetón. adelante, perdón. La realidad es que he aprendido mucho y ahora mismo estoy enfocándome en mí. Aunque la mujer que venga para tumbar el tema allá tiene que ser una mujer que valga la pena. ¿Para decir esa mierda fue que tú me regañaste? Tú me dijiste, pero hay mujeres que están viendo ahí que están atentas a baby. Búscame a Instagram, más que ronca, me escribe si estás puesta. El resumen lo puedes enviar. Búco tú. Mira, ¿quién más trajiste ahí? Papi, no me jodas el micrófono. ¿Eh? Oh, cabrón. Traigo Frederic al caballo. La canción de los tipos y próximamente viene o tú eres ciego, tenemos a Nata, el potro, que próximamente... Ya los brinquecitos ahí, ya los brinquecitos ahí, presentámelos bien, papi, presentámelos bien. Ok, pero by the way, ¿qué canción está más cabrona? ¿La de Frederic o la de Michael Flores? Cabrón, la de Frederic y los tipos. La de Frederic y los tipos, pero la de Michael Flores obviamente porque se enganchó con un talento increíble que se dobleta, pues llegó más lejos, pero si tú escuchas, la de Frederic está muy dura. Y la de Frederic habla del majador. Yo te voy a enseñar esto y con esto tú me vas a decir cuál está más dura. ¿No le tirarías a Michael Flores, Frederic? ¿Para qué? Ponlo aquí. Ya, para los que me van a dar copyright, ya, 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 ya. Los niños, los niños la cantan y eso nos llena. Cabrón, a mí me lo pela tanto que tú hables de que a qué importancia de los niños, los niños. Paren eso, cabrón, tú no eres un ejemplo para los niños. Y tú eres un ejemplo, cabrón. Claro que no. Yo soy el menos ejemplo, cabrón. Sí, gente, pero individualmente yo he mejorado mucho en mi personalidad y yo digo que ya yo soy un ejemplo para los niños. Y yo también, papi. Este no, porque mira, bueno, los que le gustan a Rey Misterio, cabrón, obviamente lo van a ver así, pero... Tú eres un ejemplo. Sabina, aprieta, tengo un dolor de cabeza, cabrón. Vamos a presentarle al brother, a Frederic, papi. Dímelo, Frederic, un aplauso a Frederic, puñeta. Estamos aquí, ¿cuántas veces está la vez? ¿Número qué? 20. Ah, no vas a hacer ello que no he estado aquí ni una vez. Te lo dije, brother, eran 17 años y ahora estoy aquí. Otra vez, brother. Para la gente que están perdidos, hace años, yo me encontré a Frederic, si no me equivoco, en la calle Eloisa y él me dijo, papi, yo voy a estar en tu canal y yo le digo, entre 17 años, una huele de bichería, te dije. Señoras y señores, pasaron los 17 años, Frederic llegó. Cantante. Lo que quiero que sepa es que Frederic es parte de Easy Plash, es jugador de Easy Plash. Y las mete. ¿Quién está más duro, Frederic o David? Ya, ya está difícil. Es que depende porque cada cual tiene suyo. Lo suyo, me lo suyo también. No quiero ponerme los míos en contra, cabrón. No quiero competir contigo, yo soy mejor que tú, pelabicho. Para que sea el mejor del mundo. Cabrón. Cabrón, mira, yo te voy a enseñar este mensaje y tú me dices si lo puedo leer. Cabrón, yo te juro que yo no le dije a este pana que ustedes iban hasta aquel último mensaje. ¿Lo puedo leer? Sí, dilo. Ok. Y después de toda la mierda que nosotros hablamos de él, escribe Gallo de Producer. Saludos, chente, Michael Flores se quiere defender y responderle a los de Easy Splash. Oye. Si, si le traen, me da cita mañana. Ah, porque es que él quiere estar a la vez, pero pues cabrón, ¿no? Ya usted, o podemos inventarnos algo la semana que viene. Trailo, lo puedes traer. Pero Michael Flores habló mierda de mí, me dijiste. No, pero, papi. Pero que ven y me la diga en la cara. Él no tiene esos cojones, no lo que te suscribas. Yo creo que esté. Y si él viene con mierda, tú me defiendes, ¿verdad? No, yo bicho, por mí que te dé la cara. Mira, yo quiero que esté tú, obviamente tú, porque eres el protagonista, eres un huele bicho. Yo majador y afrenta nosotros a usted, Gallo y Michael Flores. Ok. Eso sería duro. Y tú sabes que, diablo, se me... Ay, perdón, para mí, para mí, para mí. Me solté ahí un poquito. Mira, pues sí. Tan raro, cabrón. Pero en verdad, el chete, como te estoy diciendo, nos están pasando muchas bendiciones, nuestro primer viaje, el 30 de este mes, que eso va a ser una loquera. Vamos a ver... Próximamente con Jay Wheeler vamos a viajar. Vamos a viajar con Jay Wheeler también. Con Justin Killer también tenemos un viaje. ¿Qué van a hacer con Wheeler? Vamos a jugar con Wheeler y, si Dios permite, con Carlos Arroyo. Uy. que jueguen. Si se da... Se dio. Lo digo porque, pues, Carlos Arroyo jugó un rol importante con la selección, el equipo que fue a la Olimpiada. No, si se da, se dio. Ojalá. Ojalá, cabrón. Y con Justin Killer, si Dios permite, para Miami contra Nicky Young y esa vuelta. Mira, ¿y qué piensas sobre la selección? Digo, ese jugó muy bien. Los mejores del mundo. Ganaron todos los juegos. Los mejores del mundo. Puerto Rico también jugó muy bien. Los mejores, sí. Pero no ganaron los juegos. Seguro. No ganaron ninguno, mi bro, pero gracias por la participación. Bueno, para mí, para mí, Puerto Rico se defendió. Ya, ya no empiezas a ese tema. Vamos a presentar el próximo, papi. El de hoy es porque es mío. ¿Quién más tienes ahí? Antes de irme, antes de irme, Designer está en la calle, para que sepan. ¿Qué? ¿Qué está en la calle? ¿Qué está en la calle? Designer. Está en la calle, ¿Qué es Designer? Que la gente le explica. Yo te puse un preview aquí y me la dite. Ok. No, el tema está cabrón, lo escuché. Ya eso está oficialmente en tu YouTube. Está en YouTube y está en todos lados ya. ¿Y hay video? Hay que hacer un video con Michael Flores. No, no, no. Todo el mundo pendiente. Hay a Frederic, Música Nueva, Designer. Ahora viene uno de los tipos. El Potro. El Potro. El Potro también tiene su propia página, el DC Splash como tal, pero también tiene su propia página. Se llama Los Monstars. Su próximo juego es contra Jordan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el pana? El pana Daniel El Potro. Un aplauso al Potro, puñeta. Madera Potro, ok, si tú ahora mismo te vas a dar un uno para uno con Michael Jordan, Michael Jordan hoy, ¿tú le ganas? Claro que le gano. Si tú te vas a dar un uno para uno con Michael Jordan hoy, ¿tú le ganas? ¿Pero quién es ese? Michael Jordan, el del 23, jugaba en los Bulls, seis campeonatos, oye, pero si tú dices quién es ese y ese tenis que tú tienes puesto, una Jordan. Ah, el de esos tenis, el de esos tenis. Ah, Jordan. Yo pensaba que este era tú. Ay, mami, 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 Ah, yo sé quién, el que es calvo. Sí. Yo siento que él no puede guardiarme. Ok, si tú ahora, ¿quién es bien viejo? ¿Quién es más? Si ahora mismo tú te vas un uno para uno, tú, tú, contra Larry Bird. Larry Bird, cabrón, Larry Bird, él no tiene ni un minuto para ir conmigo ahora mismo, cabrón. Y Chaquil. Es que él me va a postear. Chaquil. Pero quiero hablar de un tema importante, brothers, en Frente 23 de septiembre en Ponce contra Benny Benny. El Potro. Le voy al Potro. Y, y by the way, le voy al Potro. Y ahorita, creo que estábamos hablando de esto antes del podcast de... Alte Calde. Ah, no, 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 Alte Calde y habló de toda esa cuestión, Benny Benny, ¿qué tú crees de eso? Y me gustaría saber tu opinión después. Pues en verdad yo, para ir corto y preciso, Benny Benny es tremendo huele bicho. ¿Por qué? Porque eso de la cancha de esas mierdas, yo no me meto allá a ello. Pero si de verdad Alte Calde dice que Benny Benny se estaba burlando de la salud mental del Te Calde, ahí Benny Benny es un huele bicho. La persona que no ha pasado por depresiones, por ansiedades, se burla de eso, ¿me entiendes? Yo como paso por eso entiendo al Te Calde y lo respeto porque yo sé que pasar por esas cosas no es fácil. Y si él tiene que meterse a esas cosas para sentirse mejor, eso es problema de él. Pero si Benny Benny se burla de eso, Benny Benny no te la capero, es tremendo huele bicho. ¿Y qué es lo que tú tienes con Benny Benny el 23? Me voy a enfrentar contra Benny Benny el viernes 23 de agosto en Urbanización Vistas del Mar en Ponce. ¿Esto no es con Easy? No, esta es con mi propia página de verdad que creé que como que cogí la idea también y yo dije como que para crear más contenido aparte de la página de Easy Splash, pues para seguir la vuelta y también tengo ¿Cómo se llama la página? Se llama Monster City. Ok, tengo una pregunta porque yo pensaría que tú eres un rascabicho, pendejo, cabrón, mala persona. ¿Por qué tú vas a integrar a una persona también con páginas? Tú deberías querer destruir las otras páginas. No entendí tu pregunta, cabrón. Yo la entendí, yo la entendí. Respóndala tú, maricón. No, lo que pasa es que no, lo que pasa es que esto es para todo el mundo, chente. Ahora mismo nosotros firmamos al brother, él vio cómo fue el proceso y él es libre, él puede hacer su página y romper también, ¿entiendes? Sí, que si de electro te tira para hacer un podcast aparte, tú no lo vas a hacer. Bueno, aquí está Jeremia, está empezando un blog, ¿tú sabes cuál es tu deber? Apoyar a los tuyos, jodio pelabicho. No vean el de unsubscribe todo el mundo al canal de ahí en medio. El potro quiere hacer su página, yo lo apoyo, ¿entiendes? Eso está súper cool. Y si Splash me firmó primero antes de hacer la página y vi la vuelta y me gustó porque los chamaquitos también como que te apoyan y te ven como una persona como que a seguir, yo dije, pero también voy a hacer mi vuelta aparte y ellos no tuvieron problemas y me apoyaron. Pues me vas a suscribir, pero es solamente porque si Splash me lo digas, no es por tus propios méritos. ¿Eres el yaque de Iván y Costum? No, no, el yaque es 16. Se ve, cabrón. Obviamente estoy jodiendo, te felicito y te deseo lo mejor el 23. Y el 23, ¿en dónde es de nuevo? En Urbanización Vistas del Mal en Ponce. So, el 23 tenemos esto en Urbanización Vistas del Mal en Ponce. El 29, tentativo, el juego, en verdad, en la carterera de los balberos contra Gallo, posiblemente ustedes contra Playa Sin Arena o contra Michael Flores. Y digo, pero tú dijiste que también posiblemente Playa Sin Arena podría ser en Shanghái. En Shanghái. Pero sea donde sea, tú juegas. Sí, exacto. Y para el 29 ya tú vas a estar bien de las rodillas. Sí, con el favor de Dios. Ahí arriba hay un Dios que sabe que te remó muchas cosas que me va a ayudar. Pero antes de cerrar esto, quiero presentar, porque el otro día vi un poscatullo de un barbero que dicen que es el más duro. Él no es el barbero más duro, el barbero más duro es mi brother. El del nombre. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Gringos. Está más tío, está más tío. Mira, te voy a explicar un poco sobre el chamaquito. 15 años. Es duro. El chamaquito, un chamaquito súper humilde, ha recortado a muchos talentos como Elbiza Rap, Eladio, David, Omar Kul, todos los artistas. En verdad, Luger, en verdad, está súper bolo. O sea, aquí estaban diciendo que eran los únicos que podían recortar en seis minutos. Seis minutitos, seis minutitos. ¿Tú recortas en seis minutos? Enséñalo, 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 No, es que va a ser un lío, pero en verdad tú recortas en seis minutos. Seis minutitos. Pues lo que hay que hacer de una comp, pues tú contra Flo Barber, a ver quién corta primero, pero dos personas con el pelo bastante parecido. Bastante largo, bastante larguito. Ese es más duro el chamaquito, mi bro, para que sepa. Y entonces, ¿quién es el más huele bicho de los famosos que tú has recortado? Un huele bicho. En verdad, tú has sido uno conmigo. Yo bajo bien, yo bajo bien, que yo entiendo. Yo soy calladito. Un huele bicho eres tú. ¿Quién carajo te soporta a ti, mi bro? Nadie. Bueno, tú has venido aquí ya 20 veces y nos llevamos de lo más bien rascabicho. ¿Que nos llevamos quién? Súper bien, mamabicho. ¿Contigo? Hay un problema canto de cabrón. ¿Y qué vas a hacer? Nos vamos a pelear. Si tú lo peleas, mira esa pipa, cabrón bojachón. Tú no me estás viendo a mí, cabrón, los designers que yo me veo. Cabrón, yo tengo casi cuadritos ya. ¿O tú eres ciego? ¿Eres ciego, cabrón? Sí. Cabrón, ahí te puedo hacer un fake. Cabrón. Vamos a hacer mita y mita, ¿viste? ¿Quién termina primero? ¿Quién termina primero? Tú puedes hacer un fake aquí. En verdad puedes hacer esta línea ahí, ¿viste? En verdad puedes hacer un blowout aquí. Ahí se te pega una garrapata y va a ser un party, cabrón. Sí, cabrón. Es lo que antes el saté la camisa y parecía un logo de Twilight. No te voy a hacer la tuya. No, no. No hay que hacerla. Mira, todo el mundo a seguir. ¿Majador, ¿dónde te seguimos? Ya yo no voy ni me voy a presentar ya. Eso me aburra, ¿verdad? La gente sabe. Todo el mundo sabe quién es el masquerrón, Casey Splash, aquí están mis muchachos, Chente, el majador, los mejores de PR, los verdaderos villanos, no los de otros de Temu. Somos nosotros. ¿Cómo podemos meter presión para que Playa Sin Arena o Michael Flores jueguen el 29? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo nuestra audiencia puede ayudar? El primero que se monte en un podcast contigo es el que va a jugar con nosotros. Tírala a Jason. Tírala a Jason para que venga para este podcast. A Jason. Dale. El de playa. Estaría duro. Y las baby, si me quieren tirar, estoy bien, tío. Ahí está. Mujeres serias, por favor. Ahí está. Espera. Los veo, el tipo, oíste. Y estoy escuchando el tipo en todos lados. El tipo, hombre, el vero pelabicho. Mira, el tipo es mío para que sepa. Yo fui el creador de eso. Fui el creador de los tipos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Acaba de pasar Criscots. Dos Criscots. Este es tu logo de esto. Dos Criscots. Ah, wow. Gracias por la oportunidad de siempre recibirnos en tus poscas. Agradecido. Papi, agradecido porque el hombre siempre nos recibe en sus poscas. Este cabrón, por primera vez tengo que decirlo aquí que lo quiero de corazón porque siempre nos está apoyando. Esta parte la vamos a editar. Hay que tener que reír en todo momento. Los quiero con cojones. Sigan ahí, si sigan al majador. Pendiente al 29. Los quiero. Hasta la próxima. Juego a ti, yo. ¡No!